¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Sire de TeamRatomPlay y aquí vamos con el segundo capítulo de Yo no tengo Fear. Espero no tenerlo, la verdad. Así que lo dejamos aquí, entrando en los almacenes estos. Me habían dejado un poquito destruido, estoy a 51 de vida, pero espero resistir. Y vamos para allá, otra vez. A ver qué tal se nos da. No me gusta que se caigan las cajas. Tengo que colocarlas. Y que haya relámpagos por aquí tampoco. ¿Habrá algo? Potencia de salud incrementa la salud en pequeñas cantidades. Ah, sí. Bueno, lo bueno es que me ha curado entero. Todo se ha dicho. Y no, no hay nada más por aquí. ¿Por aquí se va? No. Pues venga. ¡Toma! Uf, me han dejado tieso, eh. Uf, menos mal que hay vida. Otro menos. Oh, granadas. Botiquín. Botiquín. Guay. Aquí supongo que no habrá nada. ¡Guau! Toma patada, Shirley. ¿Qué buscáis, sí, eh? Vamos, no lo sabía. ¿Dónde está? Guay. O sea, jaleras que poco me gustan desde que hice el juguerecito ese. ¡Muy nada! ¡Coño! ¡Coño! La que han dejado por aquí. ¡Qué masacre! Nueva arma. Pero sin munición. Sin munición no me sirve. Oh, doble pipa. ¡Me gusta! ¿Mensaje? Oh. ¿Qué pasa, machote? No. ¡Ajá! Y con esto se gasta entero la barra. No, prefiero ir todavía con la pipa que no tengo casi munición. Guardando punto de control. ¡Joder! ¿Cómo los van dejando? Vale. Munición. Bien, vida. ¿Puedes ver por dónde he venido? Aquí. ¡Aquí! ¡Robad la planta de arriba! ¡Aquí! 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 Y no ha quedado ni el tato. Joder con el esquipe. Yo no sé si veréis las alertas que han salido. Espero tengo apagado, macho. No sé por qué esta vez no lo tengo. Munición. Gracias. ¡Cójela, coño! Hermano, ha pensado que tú también eres de los que no te dan. ¡Bua! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Hostias. ¡Aquí está! ¡Que era palmo! ¡Of! ¡Fuera palmo! ¡Uf! Muero sí o sí No hablo por aquí nada, ¿no? Ah, uff Tenía todavía... Vale, ya no me quedan botiquines Ahora es cuando no me quedan Vamos a ver si hay algo aquí abajo Guardando Punto de control Comisión ¡Hostias! ¡Qué feo que era eso, ¿no? ¡Tú! ¿Hay alguien ahí? Ah, es verdad Esto pasa todos los jueves en mi casa La gente desaparece ¿Por qué voy como drogado? Espera Porque a lo mejor no voy como, sino drogado Pues no voy a ir para allá Pues no hay nada Otra vez desaparecen ¿Hay alguien ahí? No Anda ¿Ha pasado Macron con su liposucionoscopeta? ¿Debe ser? Así que Macron se me ha metido en mi juego, ¿eh? Maldito bastardo ¡Ay, me cae a win! ¡Muere! Vale, no está mental, no lo hace nada ¡Corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sal! Bien Es una niña antibalas Intervalo 3 Escalada Misión El otro operativo de combate de Feal Intentará localizar y neutralizar a Fettel El oficial de táctica de Feal Escalada Vale Sigue con la historia, vamos ¿Dónde estoy? Está vivo Solicito evacuación médica Gracias Parece que no está herido Aunque no sé cómo ha sobrevivido Ni yo Me está grabando Tiene una cámara en la... En la cabeza No puedes mandarlo dentro solo Es una locura Sabe cuidarse sólido Y ahora... Y tú también, no te jode Entra tú Ten cuidado ahí dentro Y bueno Yo creo que hasta aquí va bien el capítulo de esta semana Nos hemos encontrado con la hija de puta niña de los huevos Me ha prendido fuego Yo no sé cómo todavía estoy vivo Así que... Que sí, que ahora me voy En el siguiente capítulo Así que... Like y favorito si os ha gustado ¿Qué haces nada? ¿Qué hacer? Sí, estoy grabando ¡Cállate! Venme un poquito para que se calle Y... Seguiremos en el próximo episodio Perdón, pero es que me ponen de muy mala leche Así que... Nada Adiós 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 Adiós